¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras se va conectando la gente damos la bienvenida a otra sesión de Facebook Live en el Madison Beach Volley Tour. En este caso tenemos la presencia de dos árbitros. Vamos a empezar con esta sesión de entrevistas con hermanos del circuito. Los árbitros, por supuesto, también son una parte importante y fundamental del circuito. Si no, no habría partidos, no se podría celebrar ni uno de todo el circuito. Estamos hablando con Juan y Javier Pedrosa, que nos escuchan desde Almería. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Vamos a ir presentando poco a poco tanto a Juan como a Javier, para quien no les conozca. Ellos son árbitros no solo de volo y playa en nuestro circuito, en el Madison Beach Volley Tour, sino que también en su rutina diaria son agricultores. Ellos trabajan en un invernadero en la zona de Cabo de Gata, de Almería, y principalmente cultivan tanto tomates como sandías. Vamos a hablar hoy con ellos para que nos cuenten un poco estas dos labores, estas dos facetas, y sobre todo cómo han vivido estos dos meses y medio desde que se decretó el estado de alarma y cómo han tenido que compaginar estas dos labores. La del arbitraje se tuvo que suspender por no haber partidos, pero cómo han ido ellos trabajando en la parte de su invernadero. Para conocerles un poco más, para irles conociendo un poco más, decidir que ellos empezaron a jugar a voleibol a los 10-11 años, aunque a los 16 fue cuando se empezaron a interesar por el mundo del arbitraje. Primero Juan empezó haciendo un curso de arbitraje de voleibol y playa, luego de pista, y eso atrajo poco a poco a Juan, que lo hizo al revés, primero el curso de pista y después el de voleibol y playa. Y desde entonces se ha convertido en vuestra pasión, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, nuestro hobby nos ocupa los fines de semana y lo disfrutamos mucho, la verdad. Por suerte tenemos que compaginarlo con nuestro trabajo y somos nuestros jefes y tenemos esa pequeña ventaja. Y esa pequeña ventaja de ser vuestros jefes en los partidos a los que vais y además hacerlo con tanta pasión como lo hacéis, porque lo consideráis vuestro hobby, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Este mundo, tanto a nivel de entrenadores, de jugadores, y por supuesto también el nuestro de árbitros, consideramos que tiene que ser un hobby, algo complementario en nuestro día a día. Y la verdad que estamos muy contentos con ello. Es algo que nos apasiona y mientras tengamos esa ilusión intentaremos seguir el mayor tipo posible. Seguir el mayor tipo posible, sobre todo quemando etapas, ¿verdad? Y evolucionando, porque Javier este año ha conseguido ascender a Superliga, tanto masculina como en Liga de Vétero de la Femenina. Este año ha sido el primer año que has pitado en la máxima categoría masculina y femenina del voleibol nacional. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, pues muy gratificante, la verdad, que cuando uno hace el curso, uno de los objetivos principales que tiene fue llegar algún día a apitar esa categoría. Tampoco era algo que me obsesionaba mucho y yo empezaría a ir viviendo día a día, temporada a temporada. Y la verdad que ha cumplido este año, cada partido en una experiencia, cada partido se me va a perder. Y me ha dado la fortuna de poder arbitrar con muchos compañeros distintos, lo cual me enriquece tanto como persona como árbitro. Y ya te digo, la verdad que he disfrutado un montón. Una pena que la temporada no haya podido terminar de completarse, pero la verdad que cada partido y cada experiencia ha sido muy bonita. Aún así, lo que no os perdéis en ningún verano, lo que estáis deseando que llegues es el Madison Beach Polytour para estar en la playa, para estar en todas las sedes. Y este año tampoco lo querréis perder, ¿verdad, Juan? Hombre, es nuestra idea. Si suena el teléfono pidiéndolo disponibilidad para poder ir a un Madison, nosotros corriendo aceptamos porque nos lo pasamos muy bien. Aprendamos mucho, tenemos la suerte de aprender de muchos compañeros que van de jocés de árbitro y de seguir disfrutando. Al final pasamos, conocemos a gente como Artí. Entonces, es una experiencia muy buena para seguir mejorando también a nivel arbitral, aparte de todo lo que le rodea. Sí, la verdad que nos sentimos privilegiados de poder ser parte de este circuito de Madison prácticamente todos los parámetros últimamente. Tenemos esa suerte y nada, ojalá podamos seguir. Aún así, de momento, esa actividad en el Madison no se puede realizar. De momento, la actividad en voleipista se ha paralizado desde mediados de marzo, más o menos. Y habéis tenido que trabajar, eso sí, estos meses en vuestro invernadero, como hemos dicho antes, en la zona de Cabo de Gata. Contándonos un poco cómo ha sido estos dos meses en vuestra labor diaria, esta es vuestra labor de todos los días. ¿Cómo lo habéis pasado? Bueno, nuestra labor diaria al final no ha variado tanto, porque al final nuestra rutina la hemos seguido manteniendo. De estar todo el día en el invernadero, de estar pendiente de las sandías, de los tomates. Es verdad que lo hemos cambiado en el aspecto del voleibol, de los fines de semana no arbitrar, no tener partido. Pero la verdad que también nos ha servido para estar más pendientes de nuestro trabajo, más dedicación, echar más horas allí y los fines de semana aprovecharlo también yendo a la finca. Además, para estar en cuarentena nos ha servido también para escaparnos de casa y estar allí más tiempo, la verdad. Sí, Javier. No, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que decía mi hermano. La verdad que, pese a ser una circunstancia totalmente extraña para todos, por así decirlo, nuestra rutina diaria no se ha visto afectada como en otros sectores, la verdad. El hecho de que toda la mañana íbamos a trabajar, es verdad que hay muchas restricciones, muchos sectores, pero aún así el levantarnos, ir a trabajar, volver a casa, más o menos, no se ha visto tan afectado. No os ha visto tan afectada vuestra rutina, pero no sé si de alguna manera han aumentado los pedidos, las entregas que habéis tenido que hacer. Si de alguna manera os habéis tenido que reinventar en el negocio o producir más, no sé si ese ha sido el caso. Bueno, la producción al final sale ya a lo largo del año, esta es tal vez más o menos, porque al final eso es también el clima que ahora, se hace más frío, se hace menos tomates, se hace más calor, normalmente suelen salir más, pues entonces nosotros al final no tenemos pedidos en sí, realmente llevamos nuestro género a una cooperativa y la cooperativa se encarga de comercializar todo ese producto hacia el exterior. Normalmente lo vendes a toda España, lo vendes a Europa y nosotros lo vendemos a nuestro género, lo hacemos lo mejor posible, lo tomate más gordo y más bueno posible, igual que la sandía, igual lo haces un género bueno, que es lo que nos interesa y al final nos repercuta a nosotros. Y en cuanto a las medidas sanitarias que habéis tenido que tomar en el invernadero, ¿cuáles han sido? ¿Cómo os habéis tenido que adaptar a esta situación en contacto con herramientas, con material, entre vosotros, con las hortalizas y las frutas? Bueno, la verdad que entre nosotros la verdad que convivimos diariamente y es... Las medidas no se impulsan de electricistas, pero sí es cierto que con el resto de trabajadores que tenemos allí en algunos momentos de la campaña, y evidentemente hemos tenido que extremar las medidas de seguridad, mascarillas, guantes, desinfección de utensilios, mucho cuidado en los desplazamientos hacia el trabajo y vuelta, porque claro, el tema del procedimiento hay que hacerlo de forma individual en los coches. Algunos de los trabajadores que hemos tenido se han visto perjudicados por el tema del transporte público, entonces bueno, hemos tenido que ir adaptándolos, pero como ya te digo, dentro de lo que cabe no son sectores en los que haya muchas poblaciones de gente, en los que haya esos espacios tan potencialmente peligrosos para el desarrollo de la pandemia. Además, la zona de Almería es muy conocida por toda su actividad agrícola, es bastante extensa, la verdad, y muy conocida, como digo. A veces está en contacto con otros compañeros del sector, ¿cómo se ha vivido en el sector? Al igual que otros se han tenido que detener por completo, el tema de la agricultura, por ejemplo, y la alimentación, pues es que no ha parado en todo este tiempo. No, no hemos parado, la verdad, y con un compañero al final no lo hemos podido ver, porque realmente nosotros trabajamos en nuestra finca y simplemente cargar el género y llegar con el camino a la cooperativa. Quizás podrías encontrarte con algún compañero o con algún trabajador de la cooperativa donde, igual como en todo, medidas de seguridad al máximo, mascarilla, guantes, distancia de seguridad y ya está. Al final nuestro trabajo es nuestro, estamos solo nosotros, nos desplazamos y en el menos contacto posible. Las oficinas restringidas con cita previa y evitando lo máximo posible todo lo que se pudiera solucionar por teléfono, que deciéramos así. Toda esta labor vuestra, como hemos dicho, es diaria y no se ha parado en ningún momento. La compaginais con vuestra labor de arbitraje, como hemos dicho, en Superliga y tanto en Superliga 2. Esto fue un parón de repente, seguramente ese fin de semana, el día que todo se separó, teníais que ir a arbitrar. ¿Cómo os pilló esto? ¿Cómo os pilló la noticia? ¿Y qué partido teníais que ir a arbitrar ese fin de semana? Yo tenía designado, creo que ese fin de semana fue el 13 de marzo, ¿no? El 14, sí. El fin de semana no tenía partido fuera y a la siguiente tenía dos partidos en Madrid. En principio, creo que comentaron que se iban a hacer vueltas cerradas, se iban a jugar, pero a lo largo de la semana, como iba evolucionando todo, cuando se empezó la oficina de alarma ya se suspendieron los partidos y hasta solo nos pilló. Si te digo la verdad, el día de antes fue el cumpleaños de mi hermana y esa tarde estuvimos celebrando el cumpleaños de mi hermana y fue como nos pilló un poco en todo el negocio. Sí, yo ese fin de semana justo en el que se decretó el estado de alarma, yo tenía partido en el Algar, en Murcia y nada, como dice mi hermano, fueron saliendo comunicados de la Federación Española, estábamos pendientes de las noticias. ¿Y os ha afectado de alguna manera especial que la temporada acabara antes de tiempo? Es verdad que quedaban solo dos jornadas de la liga regular, quedaba ya la parte final de la temporada. ¿Os ha afectado de una manera especial a vosotros en la labor del arbitraje? Hombre, es triste acabar la temporada así, pero son circunstancias mayores, la verdad. Siempre os gusta acabar de la mejor manera posible, luego hay fases finales en mi caso, que siempre tienen la pequeña ilusión y te dicen, y si te llaman. Bueno, nos han llegado antes consultas a Instagram, a nuestra cuenta de Instagram, hemos puesto para que os den alguna pregunta, las vamos a leer. También las que estén llegando a nuestro Facebook Live las vamos a leer ahora. Aún así, vosotros en vuestra labor del arbitraje, ahora que se ha parado la temporada, aprovecháis a revisar jugadas, a analizar fallos, repasar el reglamento, no sé, un poco, refrescar algunos conceptos y sobre todo, pues, no sé, ver qué cosas se pueden mejorar para el año que viene, ¿no? Sí, efectivamente, estamos pendientes, echamos pitazos al reglamento, seguían guías del arbitraje, además hay muchos foros de la Federación Española de Bolívar en el que estamos pendientes de que se comenta las nuevas tecnologías, el boliplaya, y la verdad es que estamos pendientes de ver jugadas y esto como lo funcionamos, además tenemos la suerte de estar siempre los dos, y si uno piensa una jugada o le pasa algo, lo podemos comentar, lo hablamos, ¿te acuerdas de aquella jugada? No sé qué, además, nos desplazamos juntos al trabajo, pues siempre vamos hablando de mil historias, de mil jugadas y mil cosas, y nos ayuda a refrescarnos y no perder nunca nada del voleibol. No, claro, es que además tenéis que estar, sobre todo, refrescando conceptos, actualizaros de la normativa y todo para, y además, una cosa que lo comentabais el otro día, adaptaros de pista a playa, porque claro, muchas normas son diferentes, con lo cual tenéis el chip de pista y de repente tenéis que pasar a playa, ¿eso os cuesta mucho cada verano? Sí, pero es algo a lo que estamos más abituados, es verdad que este año quizás va a haber más periodo de tiempo, y quizás nunca hemos estado sin arbitrar tanto tiempo como hasta ahora, porque al final íbamos enlazando pista y playa, pero es cierto que a veces estamos más abituados, es algo que siempre, siempre, claro, son muchos meses vinculados de la temporada de pista y cuando llega siempre el primer torneo de gol y playa, es verdad que los primeros partidos sirven un poco de adaptación, hay que ubicarse un poco, porque es verdad que cuando recibes la designación, cuando vas a ir a la playa, ya repasas conceptos, ya repasas el material, refrescas todo, pero realmente es para que no pisas la arena, y el balón empieza a volar, no eres consciente, entonces bueno, la verdad que siempre los primeros partidos, tres primeros partidos, una mañana, al principio cuesta, pero es algo con lo que ya convivimos, la verdad. Muchos jugadores dicen que el gol y playa y el gol y pista, aunque parezca que son deportes hermanos, que son totalmente diferentes, ¿os pasa también a vosotros? Sí, eso es totalmente distinto. Sí, sí. Y bueno, también habéis estado en contacto con otros compañeros árbitros, para preguntar su situación personal, en su casa, repasar cuestiones de arbitraje, ¿habéis estado en contacto con ellos? Sí, sí, al final estamos pendientes, hablamos con compañeros, sobre todo en las que están en peores situaciones que nosotros en esta fase, en donde ha afectado más el coronavirus, entonces pues sí, estamos pendientes de cómo están, de cómo les va, y en temas de reglamento, pues al final lo que te he comentado, en los foros hablamos de jugada, hablamos de cosas, y sí, siempre estamos en contacto. Por suerte tenemos un abanico grande de amistades y podemos hablar, y cuando, a la suerte de cuando tenemos alguna designación y a pitades, si hay suerte, puedes quedar con ellos. Vamos a pasar, si queréis a leer alguna de las preguntas que nos han dejado en redes sociales, vamos a empezar con las de Instagram. Esta no podía faltar. ¿Qué preferís, playa, pista o invernadero? Juan. Yo te tengo que decir invernadero, porque al final playa o pista, al final es un hobby. Mi día a día, con el que yo me gano el pan de cada día, es con el invernadero. Entonces, tengo que dedicarle más horas y más tiempo a los tomates y a las sandías. Lo otro es un hobby, que cuando no se puede ir a una... No tengo disponibilidad, yo ya le envío mi correo, no puedo porque tengo que trabajar, y es lo que hay. Así que tengo que decirle invernadero sí o sí. ¿Y tú, Javier? Firmo debajo. Firmo debajo, ¿no? Lo mismo que tu hermano, muy bien. Nos preguntan también cuál es la falta más rara que habéis pitado. Pista, playa, no sé. Eso... Falta más rara. Al final el reglamento está ahí, y entonces, bueno, falta rara. O sea, si mientras esté en el reglamento, es raro, no se puede hacer nada. Entonces, siempre que una persona esté al corriente del reglamento, lo haya leído, y se conozca el reglamento, como lo hagan conocer, por todos los participantes del... Igual, una jugada rara, no sé... Pueden hacer cosas raras, con situaciones visuales, como he comentado en mi mano, pero raro, raro. Al final todo, casi todo, aparece en reglamento, en libros de casos, o algo así. Sí, a lo mejor se refería esa pregunta más a una situación inusual, que no suele ser una de las corrientes de las que más os sueleis encontrar, ¿no? A lo mejor una situación que no suele ocurrir mucho, ¿no?, en un partido, a lo mejor. Bueno, yo así, por lo pronto, me acuerdo cuando era mi hermano, no hace mucho en un partido, desde la grada que hay una botella de agua, y tú porque estás en un partido de pista, con una botella de agua, la pista empapada, y no había manera, el partido parado, el segundo árbitro, el típico juego de los niños con la botella, pues, el reventó, la botella cayó, y tú el partido 30 minutos parado, porque tú que estás, incluso yo me puse a limpiar el agua, y luego me dieron mi informe de, oye, ¿qué había pasado? Tiraron la botella a tres, y dieron, no, pues el típico jueguecito de la botella, y, ¿qué hago? Eso, pues, algo, no sé, algo inusual. Sí, pero, es estrictamente normal, directamente. ¿Cuál ha sido vuestro mejor campeonato, y por qué? Que también nos preguntan. Yo lo tengo claro, y no lo sé, mi hermano, yo creo que el Madison del 2018 fue en Girola, porque tuvimos la suerte de que el juez árbitro fue José María Padrón, que no aprende mucho a él, y tuve la suerte de pitar de primer árbitro la final masculina del campeonato de España, y de segundo árbitro mi hermano, así que me ha dejado compañía, que me ha dejado más fianza que con mis hermanos pitando de España. ¿Tú, Javier? Yo quizá me quede también con ese campeonato. Nos preguntan también cómo se puede ser tan buena gente. ¿Qué tenéis que responder a eso? Eso es la pregunta sobre mi madre, sobre mi madre, sobre mi madre, lógicamente. No, simplemente humilde, hacer el trabajo lo mejor que se pueda, y ya está, intenta sorrir siempre que se pueda. Esa pregunta es de algún amigo, seguro. Esa pregunta ha llegado, ha llegado y yo os la tengo que hacer. Si podéis contar, también nos pedían alguna situación donde a lo mejor hayáis cometido algún error, la hayáis liado un poco con alguna decisión. Yo sí, me acuerdo de una hace el año pasado en pista, pues no sé, me fui del partido, uno pues salió, atacaron, vieron el bloqueo y fui a recibir el central y el balón salió, digo, doble, doble, y pité un doble que en primer toque más. Yo madre mía y todo, no, 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 en primer toque y me dio el segundo y me dio el primer toque y digo, hostia, pues lo siento. Eso fue lo más, me quedé en plan, hostia, desconecté un segundo y paso. La verdad que errores siempre, siempre hay, la verdad, es imposible, vamos, que no lo reconozca, se equivoca, porque hay, suele pasar, el árbitro se equivoca, igual que se equivocan los jugadores y los entrenadores en el otro trabajo está precisamente en intentar reducir esos errores. Y también nos preguntan si entendéis que es un tema de mezclar la animación con vuestra labor de arbitraje, si entendéis que el árbitro debe participar en el show que se monta la animación, por ejemplo, retardando el saque, darle la autorización al saque, cuando el público y la animación están en su punto más elevado. Esto no lo habrá preguntado Angel Saura, seguro, ¿verdad? Tiene pinta, ¿no? No, la verdad que yo creo que sí, es algo que, además, por foros que hemos estado viendo que hemos comentado que al final sí, de la razón, para la razón, siempre ayuda la animación y más en Fuenjirula, que lo hemos vivido todo, el aguantar un segundo, dos segundos más con la música viendo el ambiente o simplemente por un punto largo para que descansen los jugadores después de una jugada espectacular, siempre hay que hacerlo, y eso es hacerlo. Y uno se da cuenta cuando está allí viviendo eso como lo que vivimos en cada Maison que vamos. Por ejemplo, como mi hermano ha comentado, en Ayamonte se monta un circo de gente que es espectacular y se pasa muy bien y lo importante en esto es que disfrute la gente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues nos han llegado también muchos mensajes de, bueno, pues esos árbitros, agricultura y arbitraje buen tándem, unos cracks, o sea, nos están mandando muchos mensajes y muchos, bueno, muchas, vayas dos cracks nos dicen por aquí. Así que, bueno, tenemos que despedir, chicos, y solo deseamos que nada, que os cuidéis mucho, ¿vale? Que sigáis trabajando mucho en ese invernadero, que esperéis con paciencia el regreso del Maison Beach Valley Tour y que seguro que nos vamos a ver este verano de vuelta a las playas. Seguro, muchas gracias a ti y a Maison por acordarse de nosotros y que sí, que si nos llaman estaremos allí los primeros encantados de disfrutar y si no, si dejan públicos porque se soluciona esta pandemia, estaremos allí disfrutando también de los jugadores y de los compañeros árbitros que han visto en ese torneo. Gracias a dos y también a todos los que han inscrito, un saludo y a vosotros y a todo el equipo de Maison por acordaros de nosotros. Sí, un abrazo. Os esperamos a vosotros y a todo el equipo de árbitros este verano. Un abrazo y cuidaos mucho. Un abrazo. Hasta luego.